La andaba buscando a ella y yo no la encontré La andaba buscando a ella y yo no la encontré Ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú Ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú La andaba buscando a ella y yo no la encontré Ahí busca Bucalatú, ahí busca Bucalatú La andaba buscando a ella y yo no la encontré Ay, busca, bocala tú, ay, busca, bocala tú, ay, busca, bocala tú ¡Séganlo aquí! ¡Búscala, hijo, búscala! ¡Vaya, lo cachimbo! Se fue pa' la línea, la verón quemado Se fue pa' la línea, la verón quemado Y cómo lo vico yo, si yo estoy aquí en Bonao Y cómo lo vico yo, si yo estoy aquí en Bonao Se fue pa' la línea, la verón quemado Se fue pa' la línea, la verón quemado Y cómo lo vico yo, si yo estoy aquí en Bonao Y cómo lo vico yo, si yo estoy aquí en Bonao Por eso, me voy pa' la línea Gabriel Gurión, como en los viejos tiempos 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 Como diría un amigo mío, dale por la cabeza, pa' que sientan